Durante el curso estamos hablando de la teología del gozo, no lo pierdan de vista, y sobre todo ahora mismo que estamos ya a las puertas de la Semana Santa, el cristiano tiene una vez más la tentación y el peligro de caer en la trampa de la Semana Santa. Todo, todo en nuestra vida, y en la vida de Dios en nosotros puede tener dos filos, es decir, tiene una ventaja y una desventaja, un peligro o una vanguardia y una retaguardia. La Semana Santa es bueno celebrarla, pero tal como se celebraba estos últimos siglos, era una trampa, porque nos quedábamos en la Semana Santa. Se celebraba intensamente, aparatosamente, con mucha tramoya y teatro, todo lo que era la pasión del Señor. El Jueves Santo, más bien como vigilia de la traición, incluso la Eucaristía, que es una inmensa fiesta y un banquete, propesía del banquete del cielo, pero se celebraba como la despedida del Señor. Es decir, que el Jueves Santo se celebraba muy mal. Como sabéis, el Jueves Santo no forma parte del Triduo Pascual. El Triduo Pascual es el viernes, el sábado y el domingo. El Jueves no es Semana Santa. Bueno, es Semana Santa, pero no es Triduo Pascual. El Jueves es la fiesta de la institución, de la Eucaristía, el mejor regalo de Dios al hombre. Sin embargo, en los siglos pasados se celebraba como la vigilia de la negra traición. No tenía consistencia en sí el Jueves Santo. Era el pórtico del Viernes Santo, el viernes del gran dolor y el gran quebranto de Cristo. Y no solo era la Semana Santa exterior, las procesiones, por ejemplo, las flagelaciones, los encapuchados, sino la liturgia dentro de la iglesia era también tétrica, era de Viernes Santo. El sábado santo también iba a remolque en satélite del viernes, y era el sábado de la sepultura del Señor, como es ahora y también un sábado sin alegría, a menos que hayamos vivido aquel sábado santo en que a las doce del mediodía empezaba el día de Pascua y se rompía el ayuno, el ayuno cuaresmal. Con lo cual sucedía que el jueves, por atracción hacia el viernes, y el sábado por atracción desde el viernes teníamos un triduo santo, que no era el triduo que tocaba, que estaba centrado sobre la pasión del Señor como una entidad asestante, es decir, como decir, consistente por sí, en sí mismo. De tal manera era así que luego el día de Pascua se celebraba la fiesta de Pascua, la misa de Pascua y se terminó todo. Pero lo que la gente vivía en el corazón, en el dolor y en el llanto, era el dolor de la Semana Santa, como un valor en sí. En una teología del gozo, como estamos explicando este año, está claro que esto hay que colocarlo otra vez en su sitio. Su sitio no es que sea discutible o indiscutible, o es su sitio, no tiene otro. La Semana Santa, los tres días santos de que he hablado, que no son los que eran antes, el triduo pascual tiene como final el domingo de resurrección, viernes, sábado y domingo, no jueves, viernes y sábado, viernes, sábado y domingo. El triduo pascual es un triduo pascual. Todo sucede para que suceda la Pascua. Por tanto, el viernes no es consistente en sí mismo. Jesús no murió para morir. Esto se dijo a veces, y hay el peligro y la trampa de la teología pasada. Se decía que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, que como Cristo se encarnó para redimirnos y la redención se hizo el Viernes Santo, todo sucedió para que Cristo llegara al Viernes Santo y nos redimiera. Y si nos hubiese redimido el Viernes Santo y se hubiese quedado quietecito en su tumba, bendito sea Dios que ya estaba logrado, bendito sea Dios que ya estaba lograda la meta. ¿Verdad que sí? Cristo había muerto. Y sin embargo, San Pablo ya salía predicando, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Cristo no muere por morir. La muerte es un paso más del Señor, como nuestra muerte. Claro, es que Cristo es la dimensión de nuestra vida, es el primero de los hermanos. Si Cristo murió para morir, es decir, si la meta de Cristo era venir a la vida para morir, es el primero de los hermanos. Luego nosotros vinimos para morir. Y ya está. Y entonces tienen razón todos aquellos que piensan que la vida son tres etapas muy visibles, nacer, vivir y morir. Y después de morir, pues ya se terminó, uno cumplió su misión. Cristo vino para morir por nosotros. Murió por nosotros y ya está. Ya no nos importa más. ¿Qué resucitó? Es su problema. Nosotros estamos redimidos. Fíjense qué teología. Está durado casi, desde San Anselmo, 800 años. No es que estaba mal. En la teología medieval y escolástica, esto sonaba bastante bien, porque la meta de Cristo era nuestra redención. Y nuestra redención se hizo en el árbol de la cruz. Y cuando Cristo murió, fuimos redimidos. Lo demás es apéndice. No habían entendido aquello de Pablo que dice, no, 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 nada de apéndice. Todo esto es apéndice y satélite de la resurrección. Cristo vino para decirnos en su vida lo que es nuestra vida, que es nacer, vivir, morir y resucitar. Y el resucitar, la cuarta etapa, la invisible, es de tal categoría que todo sucede para que ella suceda. De forma que si no resucitamos, no nos interesa ni nacer, ni vivir, ni morir. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por tanto, aquel que celebra la Semana Santa con toda la eclosión del dolor y el quebranto del corazón siguiendo a Jesús paso a paso, hace muy bien. Pero si termina ahí, no es cristiano. Porque el cristianismo tiene como punto central de la predicación, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús. Cristo ha resucitado. Eso es fundamental. Ven otra vez como la teología del gozo va por la pasión, ciertamente. Y ya sabemos por qué. Ya hemos leído a San Juan unas cuantas veces y sabemos que la semilla de trigo si no cae en el surco y en la sombra muere, no da fruto. He aquí la pasión. Pero tú no siembras el grano por el gozo de verle pudrirse en el surco, ¿verdad? No. En el surco está y está en la sombra y lo pones allí en la humedad y en la tiniebla porque sabes, y con el fin de qué, al final, después de unos meses, de una espiga, una cosecha. Pues bien, el grano de trigo en el surco da mucho fruto. La pasión sí que sucede, pero sucede como un camino hacia la resurrección. Aquel que quiere conservar su vida la perderá. Y el que sabe perder o entregar su vida la conserva. Cristo entrega su vida y la gana toda, como cualquiera de nosotros. En la vida, como vamos a ver hoy justamente, nos damos a los demás y en la muerte nos acabamos de dar a los demás y a Dios, de forma que en aquel momento nos nace la resurrección y la totalidad. Así pues, la teología del gozo puede tener y debe tener en cuenta la Semana Santa, pero siempre como un punto de tránsito y no como un punto final. No podemos meditar y quedarnos en la pasión del Señor. Jesús no murió el Viernes Santo y terminó allí la historia. Vaya, Cristo murió para poder resucitar. El padre Rahner gustaba de decir una cosa muy tonta, pero que ilumina mucho. ¿Saben por qué resucitó Cristo? No digo para qué, para qué es el final de la resurrección y de nuestra redención. ¿Por qué? ¿Por qué resucitó Cristo? Pues porque se murió. Vaya. No, vaya, ¿no? No, no. Y esto significa dos cosas. Da risa, ¿verdad? Casi siempre. Es lo curioso de las profundidades de golpe dicen, ¡ay, qué ridículo! Ridículo o sublime, está al lado, uno de otro. Cristo resucitó porque murió. Primero, la vulgar. Claro. Si no hubiese muerto, no podía resucitar. Esto es vulgar. Y esto es lo que hace reír. Claro, evidentemente. Bueno, muy bien. ¿De acuerdo? Ambitámoslo. Cristo resucita porque ha muerto. Si no hubiese muerto, no podría resucitar. Pero segundo, otra vez lo mismo, Cristo resucitó porque había muerto. Es decir, que el lugar de la resurrección es la muerte. Eso que llamamos muerte tan tristemente, tan tristemente, es el lugar donde se hace posible la resurrección. Por lo tanto, Cristo no solamente es que resucita después de haber muerto, que esto da risa, sino que resucita porque ha muerto. Fíjate. La explicación de la muerte de Jesús es la resurrección. Y por eso, el Viernes Santo no se explica por sí mismo. Cristo no muere para morir. Cristo no muere para redimirnos sin más. No, no. Es que si Cristo nos redimió, como sabéis, nos redimió toda su vida. Nacer, vivir, morir y resucitar son nuestra redención. Luego Jesús no muere el Viernes Santo y el Viernes Santo es la explicación del Viernes Santo. No es verdad. La explicación del Viernes Santo es la resurrección. Por tanto, la única forma de entender bien el Viernes Santo es mirarlo desde la resurrección. Y de hecho, así hicieron los apóstoles. Como ustedes saben, el Viernes Santo se espantaron todos y le dejaron solo. Gloriosa representación que teníamos el día del Viernes Santo. Le dejaron solo. Una vez que resucitó, se arremolinaron todos ahí al lado, todos juntos, al lado de Jesús. Después de la resurrección y después de la resurrección empezaron a escribir los evangelios, más tarde. Es decir, solo una vez resucitado le entendieron. ¿Ven? No había explicación de Jesús o a la vida de Jesús hasta la resurrección. Solo resucitado le entendieron. La vida de Jesús solo es traducible a partir de la resurrección o mejor, desde la resurrección. La resurrección es la lectura objetiva de la vida de Jesús y esto vale para nosotros. La lectura de mi vida solamente se puede hacer cuando yo haya resucitado. Que nadie se atreva, pues, a juzgarme, decía San Pablo, porque todavía no he resucitado. Claro, no puedo. Me da igual que me juzguéis, decía San Pablo. No me juzgáis porque me estáis viendo en un momento de mi vida y traducir mi vida, leer mi vida desde este momento o de otro de mi vida, os puede engañar. Solamente desde la resurrección cuando yo esté resucitado se iluminará toda mi vida porque toda mi vida camina a la resurrección. Es decir, yo resucito porque he vivido, porque he sufrido y porque he muerto. Así pues, Cristo resucita porque ha muerto. ¡Qué tontería! Sin morir no podía resucitar. Es que además la causa, el motivo de la muerte es la resurrección. Se resucita porque se ha muerto. Por tanto, cada cual, cada uno de nosotros, cuando siembra semillas de su vida en el surco y las muere o las mata, mejor las muere, ¿verdad? Se nos muere parte de nuestra vida, ahí mismo empieza una resurrección. Y en cada momento en que nos despedimos de un día, nos nace otro futuro. Y en cada momento en que sembramos una luz en nuestra vida, la resurrección penetra los entresijos de nuestra vida. he puesto unos textos de San Juan como punto de partida que nos servirán. Luego, en la segunda parte haremos una lectura pascual del capítulo 20 de San Juan. Ahora, hemos de leer la primera carta de Juan 1, 6, que dice así, retenga, no lo escribo y así, luego tendré tiempo para pintar en la pizarra. Primera carta de San Juan, capítulo 1, verso 6, dice así, si decimos que tenemos comunión con Él, Él es el mayúsculo, es Jesús, si decimos que tenemos comunión con Él, comunión significa comunión, común, unión, tubos comunicantes, lo que en Cristo es, en mí es. La pasión, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo circulan ya por mi sangre, no lo pierdan de vista. Teología de la liberación, de la libertad y del gozo va por aquí. Todo el mérito de los hombres grandes, todo lo santo que ha habido en la vida, todo esto nos es común, comunión de los santos, todo nos es común. Cristo, por tanto, vive y circula dentro de todos nosotros ahora mismo y su resurrección, Cristo resucitado, circula ya dentro de nosotros. De aquí que la teología del gozo sale, evidente. Cristo está circulando, resucitado, por mi sangre y por mi vida. Todos los caminos de mi vida están llenos de Pascua ya y de primavera. Si decimos que tenemos comunión con él y lo decimos, tenemos comunión con él, somos cristianos, comúnmente, en común, comunitariamente, somos cristianos y participamos, no tú de mí y yo de ti, sino todos, tú de mí, yo de ti y de Cristo y Cristo en ti y Cristo en mí. Circula todo entre los cristianos y uno no puede, no puede perder altura espiritual sin que esto pese sobre la vida de todos los cristianos del mundo y uno no puede remontarse en la vida espiritual sin que esto limpie el aire y la sangre de los cristianos del mundo. Si decimos que tenemos comunión con él mientras andamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Notar que la tiniebla para San Juan no es ni solo ni principalmente intelectual, no es la ignorancia, también puede serlo, está claro. Si uno ignora cosas que debía saber, está en tiniebla. Estar en tiniebla significa andar en situaciones y estimaciones anteriores a la resurrección. Eso viene claro en el texto siguiente, pero retengamos este de memoria. Si decimos que tenemos comunión con Cristo, es decir, si nos llamamos cristianos y por tanto enchufados, por decir así, a la riqueza espiritual o eléctrica total de la vida de Cristo y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Y ahora el segundo punto. Es Juan el mismo 3, 14. Capítulo 3, verso 14. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. He aquí la tiniebla. Pero noten lo que viene ahora. Cuando tú estás en la muerte, estás en las tinieblas de la muerte. Digamos, para entendernos, pero ya supongo que todo el mundo me entenderá, antes de ser cristianos. Pero eso nunca debe llevar al orgullo, ¿eh? Antes de ser cristianos, si te bautizaron de un día, pues el día antes de bautizarte. Pero si te han bautizado a los 20 años, pues los 20 primeros años de tu vida. Pero digo que cuidado aquí ahora con hacer un error. Antes de ser cristiano significa antes de bautizarte y después de bautizado en todas aquellas zonas donde todavía no eres cristiano. En mí hay infinidad de continentes que están antes de ser cristiano. Esto queda claro del curso, ¿no? No perdamos de vista lo que estamos diciendo. El cristiano nunca está terminado, es decir, nunca está acabado de bautizar. ¿Y eso qué significa? Pues que siempre tiene zonas donde no es cristiano uno. Bueno, pues de esto hablamos. Veis, así somos humildes. No digo sólo antes de ser cristiano o para aquellos que no son cristianos. Antes de ser cristiano o para aquellos que no son cristianos. Y después de ser cristiano en lo que todavía no soy cristiano o en aquello que todavía en mí no es cristiano, estoy en la muerte. Bueno, pues las tinieblas de la muerte son el precristianismo, o aquellas zonas de muerte negras que yo llevo dentro aún siendo cristiano, aquellos lugares donde no soy cristiano. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida, del no cristianismo al cristianismo, de las zonas que todavía son paganas a las que serán cristianas. ¿Cómo? San Juan es maestro. ¿Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida? ¿En qué lo sabemos? ¿Cómo puedo afirmar yo que he pasado de la muerte a la vida? Ah, pues porque soy cristiano. Yo antes estaba en la muerte, me bauticé y estoy en la vida. Hemos de tener cuidado porque esto no funciona así en San Juan. Un cristiano puede estar bautizado y ser oficialmente cristiano y ser no realmente cristiano. Un cristiano puede organizar su vida no cristianamente y por tanto puede no ser cristiano aunque en el catálogo esté inscrito entre los cristianos. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Es una buena definición que vendrá. Ahora interesa decir cómo hemos pasado.